Bueno, vamos a comenzar este programa porque el día de hoy se lleva el abanicaso del día. ¿Quién se lo lleva, señor productor? Manuel José. ¡Ay, Dios mío! Bueno, porque como ya saben, todos los días lo tenemos acostumbrado a este gran público del Precio de la Fama a presentarte las entrevistas más sonadas del mundo del espectáculo. Así es, vamos. Época pasada y en tendencia. Uf, hablamos con Diego Boneta. Dice que, bueno, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México luego de estar unos días en la Ciudad de Los Ángeles y se le cuestionó sobre la tercera temporada de Luis Miguel, que presuntamente ya se encuentra grabada y se rumora que Luis Miguel aparecerá. ¡Guau! También hablamos con Carmen Campuzano. Con Fernanda Castro y Marco Peña, el ex de Ñurca. ¿Quién es Fernanda Castro? Fernanda Castro es la hija de la ex primera dama Angélica Rivera. No, la tenemos aquí a Fernanda Castro. Claro que sí, la tenemos aquí. ¡Guau, vamos, mi querido Piero! También hablamos con Marco Peña, que está en busca de una nueva modelo para su video. Él es el ex de Ñurca Marcos. ¿Y saben a quién quiere? ¿A quién? A Chiquis Rivera. ¡Guau! ¡Qué escándalo! Ahora sí se va a prender esto. Compartan, mi gente, porque esto es para ustedes. Comencemos con Instagram. ¡Increvista! La prensa te recibe, la prensa te recibe, como siempre. Muy bien, gracias. La verdad es que la pasamos increíble ayer con Jimmy, un tipazo. Guillermo también, que trabaja ahí con él, que... No, 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 súper, súper bien. Otro ambiente, ¿no, Diego? ¿Cómo? Otro ambiente de los medios de comunicación, no tan characheros como nosotros. Lo dices tú, ¿eh? No yo, conste. Oye, Diego, sin duda, ya se confirmó la tercera temporada. Eso quiere decir que le está yendo muy bien. ¿Ya se confirmó? Ya, hasta ya la grabaron, lo dijeron por ahí. Y Casta Luz Miguel aparece en la tercera temporada. O sea, realmente ya se grabó la tercera temporada. ¿Ya se confirmó? Porque ya se está rumorando eso. O sea, eso es un sí. De verdad. No, no, no. Con tu silencio nos estás dando el sí, Diego, ¿eh? No, 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 no. Mira, aún no puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es que ha sido increíble ver la respuesta de la segunda temporada. En México, y no solo en México, en Estados Unidos, como ayer con Jimmy Kimmel, cosa que no había sucedido con la primera temporada. Y no sabes el gusto que me da que proyectos mexicanos tengan ese reconocimiento, ¿sabes? Porque es un trabajo en equipo de muchos. ¿Y a Luis Miguel también le ha gustado la respuesta y le ha gustado esta temporada? ¿Te ha comentado algo? ¿Has hablado con Luis Miguel para saber cómo hizo esta temporada? Con Luis Miguel, no he hablado con Luis Miguel, espero se encuentre bien, no he, no he, no he, no he platicado con él. Ya este domingo sale el último capítulo de la segunda temporada, mucha polémica. Sí, muchos comentarios, tanto buenos como malos, que siempre va a haber de todo, pero... Alrededor de las mujeres de Luis Miguel. Oye, Diego, y si Oscar Caenera también va a hacer su serie con el personaje Luis Rey. Ah, ¿sí? ¿Nos ha invitado? Mira, fíjate que no sabía de eso, pero bueno, Oscar es un genio de alguien a quien yo quiero mucho y creo que sería algo increíble. Don Macarena también viene un proyecto importante en Hollywood, Diego. Sí, de ahí ya nos vamos para eso, sí, sí, sí. Increíble, feliz. La mechacita, la mechacita. Se va a casar, Diego. Todo lo mejor del mundo, muchísimas felicidades, no sé si es el gusto que me da. ¿Irías a la boda si te invita? Le deseo todo lo mejor. ¿Irías a la boda, Diego? Si es que puedo y feliz. ¿Qué mensaje le envías? Si te invita, sobre todo. Muchísimo cariño y todo lo mejor, no sé si es el gusto que me da verla tan feliz. Gracias. Gracias. Guau, mi gente, la verdad, una entrevista que Diego Boneta lo dio con todo, así que vamos a continuar con este gran segmento, que la verdad, ahora nos vamos con Carmen Campuzano, que lo tiene todo que decir. Ay, Dios mío, compartan, por favor. Hay una encuentro de maravilla, mira. A ver. Nada más no me peguen tanto a los discos. No me encuentro. A ver. ¡Aaah! Oye, pero ya hay anillo de compromiso, ¿no? Como el de Belinda, a ver, tenemos la argolla por ahí. No, no, aguanten, aguanten. ¿Quién tiene prisa, ustedes? Yo también. Oye, Carmen, tú que eres una mujer que siempre defiende a las mujeres, ¿qué opinas de este comentario tan sexista que hizo el Chapo, el cantante, hacia Chiquis por su trasero? ¿Tú crees que está padre que las mujeres muestren sus pompis en redes sociales? Mira, yo no he visto ese comentario, no tengo nada que decir al respecto. Y bueno, pues cada quien enseña lo que quiere, ¿no? O lo que puede. Lo que tiene, ¿no? También. Y lo que tiene. ¿Tú las mostrarías, por ejemplo? Pues mira, mi estructura es muy esbelta, ¿sí? Y yo muestro lo que tengo que mostrar siempre, con mucha elegancia, clase, porque pues así soy yo. Claro. Digo, yo he hecho desnudos integrales, ustedes lo saben. Pero todo es mágica, etérea e inalcanzable. ¿Harías son los fans? ¿Volverías a pasar desnuda, mi señor Carmen, para una revista? Si es algo lindo, ¿por qué no? Claro. ¿Sí? Algo cuidado, este... Sí. Oye, Carmen, que ahorita que te veo precisamente con joyas y demás lo que decía mi compañero al principio, ¿tú permitirías un galante te regalar una joya de 3 millones de dólares para hacer un compromiso a lo mejor a futuro? ¿O crees que te está comprando? Yo creo que... Si es mi marido, sí. ¿Tú lo aceptarías? Sí, claro. Si él tuviera la posibilidad, ¿por qué no? Dicen que los bienes son para remediar los males. Oye, pero a ti nunca te quiso conquistar un narco. Platícanos de las joyas. ¿Nunca te quiso conquistar un narco? No, no conozco narcos. Carmen, platícanos de las joyas. Pero que tu belleza haya cautivado a alguno. Yo creo que a muchos, ¿no? Pero a mucha gente, pues no le vas a preguntar su currículum vida a toda la gente. Entonces, en este trabajo conoces a muchísima gente y yo no tengo nada que decir. Siempre todas las personas merecen mi respeto. András García nunca te dio alguna joya valiosa o algún detalle. ¿Qué más? Acabo de ser su cumpleaños. Claro. Next. ¿Algo más? Si la relación no es fructífera. ¿Cuál? Si no fuera fructífera y te regalaran una argolla, ¿se regresa ese anillo o se queda? ¿Este empeña? Sí. Pues depende, ¿no? ¿Tú qué harías con él? ¿Tú qué harías si te lo regalaran a ti? ¿Te lo regresas? Pues, si la relación va mal, pues no tienes nada que hacer con esa persona y pues no le recibes la joya. Carmen, ¿por qué estás tan renuente cuando te decimos Andrés García? Claro. Parece que se te mete así como que... El demonio. El demonio. Es que yo tengo muchos años que no veo a Andrés. Pero si te enteras con él a través de las redes o a través de los medios. Nada. La verdad es que... ¿Por qué cerrar ese capítulo de manera tajante, Carmen? Porque yo tengo una nueva vida con un compañero de vida y de igual forma lo haría con cualquiera. ¿No sabes si estás dentro de la herencia del señor porque ya es su herencia? Si por ahí te va a dejar algún terrenito o algo. Sí, me da permiso. Oye, en caso de que hiciera su serie, ¿te gustaría para que fuera a enseñar tu nombre, Carmen? Ay, no, Carmen. La verdad es que muy corta para hablar, pero ella solamente no se quiso poner en dar muchas confesiones. Porque la verdad, cuando le preguntaron de Andrés García, como que ya le dejaron así en un hilo al aire. Y así que hay que continuar aquí. Ella dijo, de eso no hablo yo. La verdad es que sí. ¿Qué piensas tú, mi querido Ángel, de todo esto que dice Carmen Camposano? Yo la verdad la vi muy, así, muy distante, muy, no sé. Pues la verdad, ella se quedó como en el avión, se quedó como arriba. Porque ella, pues ustedes saben que ella tuvo ahí sus cositas, muchas cositas blanquitas y todo. Pero la verdad es, ella no quiere hablar de Andrés García. Después que la puso pa' chapa, acá la agarró, bum, 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 bum. Se subía al palo, bum, caía, bum. Después la agarraba pa' chapa, bum, y la aventaba, y bum, y bum. Ahora ya no quieren hablar de su pasado, no quieren enfrentar su pasado. Ay, no, Dios mío, no sé. Ay, qué escándalo. Bueno, vamos a continuar con la hija, el ex, de la primera dama, Angélica Rivera. Wow. Vamos. Ay, no, mira, eso es mi vida privada y yo no voy a hablar de mi vida privada. Yo de mi música, de mis letras, de mi carrera, de mi persona, te hablo lo que quieras. Pero fuera de mi vida personal, de verdad, no me gusta hablar. No es algo que me interese igual hacia futuro, no. Pues no. Pero si hablamos de temas como la música y todo, pues siempre va a seguir este tema a lo largo de tu carrera, ¿no? Claro, y yo creo que también una parte muy importante a recordar es que, o sea, si yo escribo canciones, muchos de mis sentimientos y de las cosas que pasé van a ir en las canciones. Es parte de, por eso escribo canciones, para desahogarme. Y qué más bonito que las dudas que tengan las pueda aclarar en canciones y ya. ¿En el regional mexicano? En qué número. Pues es que yo no sé. Todavía no sé. ¿Enamorada te inspiras más? ¿Perdón? ¿Enamorada te inspiras más? Enamorada de corazón roto, enojada, triste y contenta. ¿Qué número? No, tu papá dijo hace poquito algo muy, muy bonito que nunca se había dicho. Que el señor Enrique Peña Nieto las trató siempre muy bien y él estaba muy agradecido. Sí, 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 sí. Yo estaré con él agradecido toda la vida igualmente. Siempre fue un trato con mucho cariño. Con mucho cariño. ¿Tiene relación con Tania Ruiz? Ay, bueno, ya les dejé claro que yo no voy a hablar de mi vida privada y de mis papás menos. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. Estás hermosa. Ay, que retumban los tambores. La verdad es que Dios mío. El señor productor casi se desmayaba de ver esa leche. De verdad que sí. Cuidado, ahí hay mucho. Ahí sí va, ya sea México y cántese con ella. Ahí sí necesita, no una camioneta, ahí necesita tres tractores llenos de rostros para regalarle a esta mujer. Porque la verdad, ahora de actuación, teatro y todo. Pero qué hermosa es ella. Es más bonita que Sofía. Es más hermosa que Sofía. La verdad, me impresionó su belleza. Guau. Guau. Ay, pero yo no sabía que era cantante. No, sí, claro. Ella está exitosa en México. Es como de esas cantantes fresas, ¿no? De esas cantantes que la verdad es que no sé. Yo no he escuchado ni una canción todavía. Pero dice que hay cantantes. Los miembros no sabían que cantaba esta chica. Gaby 29 dice, Fernanda Castro canta. No sabía. Claro, ella canta. Ella es fresa, dice. Se ve que no le da al regional mexicano. Claro que no. Imagínate que entre ella y Chiquis, ¿a quién le va? No, pero Chiquis se canta bonito. Y Chiquis tiene dolor. Y Chiquis ha tenido muchos hombres. Ha sufrido en el amor. Moños dice, ¿será que le cantará a la Castro al dinero de los mexicanos que su mamá le arañó? Ah, yo eso sí no sé. Eso no sé. Yo no me meto ahí. Porque yo quiero mucho a la gaviota. Gaviota. Ay, Dios mío. Mejor vamos a continuar con este segmento que la verdad ahora viene. El hombre más polémico, Marcos Peña. Hablando de todo. De nada. Porque la verdad es que... Polémico. Polémico porque es en... Hablar, pero ya no quieres hablar. Yo quería a Chiquis Rivera, sí, ya le voy a contratar para el tema de ¿Por qué no te mueres? Yo quiero para este tema de la chica linda y sexy, porque es una chica donde yo me enamoro de una chica que baila y pues vaya, ocupó a alguien. ¿Una chica baila? Que baila donde el tema no es algo vulgar, es algo muy bonito, muy fino, donde queremos mostrar la belleza femenina también, sobre todo, que encaje con el tema de linda chica y sexy. Oye, Marcos. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te hizo a esta chiquis Rivera, pero qué te detuvo? Que cuesta muy caro contratar a chiquis Rivera. No, nunca, no, no, no quiso porque quería hacer, se tenía que hacer una colaboración para poder ella estar participando en mi tema. Entonces, yo quería a la chiquis Rivera y me encantaría trabajar con ella. No, 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 se le paga, no importa, o sea, lo que cobre, lo que cobre, lo que cobre. Marcos, ¿qué tal una Carla Sofía? No pude llegar con ella, también no pude llegar con ella, pero si se le llega una nota, pues que nos contacte, que nos contacte chiquis Rivera y quiero que salgas en un video mío un tema romántico. Oye, Marcos, ahorita también te estás hablando de una actriz para tu video, ¿qué tal una Carla Sofía? Porque nos dijo unos días que habías tenido contacto con ella hasta le dediqué a una canción. La estabas conquistando, dijo. Bueno, bueno, yo voy a hablarlo, yo voy a hablar mi versión y la versión fue de que yo la contacté, si la conozco es mi amiga y mi respeto también hacia ella porque yo amo todo mundo, amo todo mundo, el ambiente gay y todo, ¿no? ¿me explico? Ay, Dios mío, yo no sé. ¿Qué tiene que ver el ambiente gay? Exacto, yo no sé a dónde se quedó este hombre y tenía el cash para pagarle a Chiquis, yo no creo que él le vaya a dar con todo. Qué revuelo, Dios mío. Chiquis, por favor, no hagas video porque es mentiroso. Mira, Marcos, yo todavía estoy esperando mi corrido, a mí me diste Coco Watch, que me ibas a componer un corrido y nunca me lo compusiste, tú mientes, mentiste, a mí no me vuelvas a engañar. A mí me dio Coco Watch cuando le hice una entrevista que, ay, Ángel de los Santos, te voy a componer tu corrido y que tu corrido va a ser espectacular y todo. Y me mentiste, no me vuelvas a mentir a mí. ¿Y qué te iba a escribir en el corrido? No sé, Cholanda, el guapachazo y que no sé qué, y que pachá y que pachá. Y mi corrido, nunca llegó mi corrido. Y mi corrido, Marcos, qué bárbaro, Dios mío. Ay, no, qué escándalo, Marcos. Sí, hace falta un corrido de Ángel de los Santos. ¿Cómo? ¿La vida de Ángel de los Santos? Hace falta un corrido de Ángel de los Santos. Claro, pero él ni me conoce y dice que me iba a hacer un corrido. Yo nunca me hablo para entrevistarme para mi corrido, nunca me dijo nada, nada más me dio Coco Watch. Estaba esperando la entrevista diaria de dos horas por día. Yo pienso que yo te hubiera hecho más famoso que Nurka si me hubiera hecho mi corrido a mí. No sé, ¿qué opina el pueblo? Quinto conductor, ¿qué opinan? Les dio ese gustado que Marco Peña me hiciera un corrido o tal vez me lo hace la señora que viene ese día. ¿Cómo se llama? ¿Reina Rivera? También, ella me puede hacer mi corrido, quién sabe.